El diputado de la bancada de Renovación Nacional, doctor Bernardo Berger. Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente, honorable Cámara. Señor Presidente, creo que la reforma que plantea este proyecto es necesaria y en términos generales me parece una buena iniciativa, ya que hemos rechazado por mucho tiempo una modernización del sistema, considerando que la última gran reforma data del año 1997 y tiene características demasiado conservadoras para el devenir de los tiempos y los avances que la industria tiene en nuestro país. 20 años sin reforma en este ámbito claramente ha producido una importante brecha regulatoria frente a los cambios que ha experimentado el mercado nacional y más aún en el ámbito internacional, por lo que se hace realmente necesaria para adquirir los niveles de competencias requeridos por la industria. Valoro de sobremanera que el proyecto esté alineado con lo que hoy se considera en el resto del mundo la mejor práctica en materia de regulación y supervisión, por lo que creo que es un proyecto valioso. Sin embargo, creo que si lo que buscamos es una buena reforma, se deben incluir ciertos aspectos relevantes en la totalidad del sistema financiero y no sólo en la regulación bancaria habida, considerando la gran proliferación de créditos privados otorgados por entidades no bancarias. En lo que se refiere a la creación de la Comisión de Mercado Financiero, creo que hubiese sido preferible mantener la institucionalidad regulatoria actual con las dos superintendencias de haber fortalecido sus gobiernos corporativos y potenciando la interacción a través del Consejo de Estado Financiero. Pero en fin, por lo menos al exigir una sola institución regulatoria, se haga más ágil y eficaz todo lo que es la labor o el trabajo de fiscalización. Por otro lado, creo que es gravitante la gradualidad de la implementación de esta reforma y su perfección técnica antes de la aprobación. He dicho, señor Presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Bernardo Berger. Continuando con la discusión de tan importante proyecto que moderniza la legislación bancaria, le ofrecemos la palabra al diputado de la zona norte, Vlado Miroseví.